Música Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco Bajo el cielo que a fuerza de no ver nunca al mar Se olvidó de llorar Por sus callejas de tubo y piedra Por no pasar ni paso la guerra Todo el olvido camina al vento Durando la carriada Donde no crece una flor Ni tras un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo el cura El cura ha visto al cabo y al cabo al sacristán Y mi pueblo después lo morirá a los tres Y me pregunto por qué Nacerá gente Sin hacer o moriré Indiferente De la sierra a la siembra Se vive en la taberna Las comandres no bumuran su historia en el umbral De sus casas de cal Y las muchachas hacen poliquios Buscando juntas tras los visillos Ese hombre joven De noche a noche Con el padre en su mente Fuerte pastor su señor Y pueblo para el amor Ellas soñan con él Y el conirse muy lejos De su pueblo y los viejos Sueñan morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse al sol La boca abierta al calor Como lagartos Medio ocultos tras un sombrero Espanto Esta es la gente tierna Esta tierra está enferma Y no esperes mañana Lo que no te dio ayer Que no hay nada que hacer Toma tu nula Tu hembra y tu barrero Sigue el camino Del pueblo hebreo Busca otra luna Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera abrirme A un vuelo de palomas Y atravesando Roma Dejar mi pueblo atrás Con otra ropa que fui Que me vivía Hasta aquí Pero no suerte de cruz Está el cotiderio Y no nos dejan salir El cementerio El cementerio El cementerio Y no suerte de cruz Men Es mejor frente al mar